El día que tú te marches lloraré, dirás adiós con un beso yo quedaré Sentado en mi sillón, perdida la razón, mis ojos verán cerrarse la puerta Y el viejo boulevard tus pasos llevará seguros hasta la barra de un bar Pedirás un café, tomarás una copa y al fin mirarás para ver Si otros ojos se fijaran en ti, tendrás una nueva historia que contar Seré para ti la sombra que tiempo atrás llenó su corazón de viejo solterón Con una sola mirada y tu voz de muñeca de salón, sin alma ni pasión Seré una aventura más que pasó Tus labios irán perdiendo su color, los años irán pasando para los dos Muñeca de salón, sin alma ni pasión, tus ojos verán cerrarse las puertas Sentada en tu sillón, perdida la razón, serás una historia más ¿Qué pasó? El sueño malo